¿Qué es reconocer el movimiento cooperativista y el movimiento mutualista? Reconocer este movimiento cooperativista y el movimiento mutualista es claramente simplemente un hecho de justicia. Es un hecho de justicia y de realidad. Y es un hecho del cual esperamos potenciar. Y en este caso, claramente, esta línea que estamos haciendo es una línea entre dos ministerios, cooperativa y el Ministerio de Comunicación, que tienen que ver con fomentar, con productos y con proyectos, la posibilidad de la generación de nuevos medios audiovisuales, de fortalecimiento de proyectos institucionales, en la creación o la co-creación de nuevas unidades y en el fortalecimiento también para la capacitación de lo que son las nuevas tecnologías o lo que son las nuevas visiones o lo que es pasar un medio gráfico también a poder armar su medio digital. Y así sucesivamente. Estamos muy esperanzados que estos programas rápidamente sean utilizados para poder afinarlos y, por supuesto, si es necesario, dar una segunda etapa. ¡Gracias!